Metra, 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 shit Suena por el barrio, suena, suena, metrashita, yeah Metra, 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 shit Suena por el barrio, suena, suena, metrashita, yeah Metra, 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 metrashita Suena por el barrio, suena, suena metralleta Metra, 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 metralleta Suena por el barrio, suena, suena Metralleta por la plata, date prisa, se te escapa Esos gatos solamente hablan por la espalda In B1, microphone, 90th 3D show Esto es real, esto tiene flow Estoy haciendo de la mía hace tiempo Viajo por el mundo solo por talento Estoy roqueando los esquemas de este juego Cuando escucha Artix, se te baja el eco Metralleta pa' lo fakes, este estilo te refresca Las parentes se reflejan, no me paran, hablo puertas Le doy gracias a mi people por estar conmigo Le doy gracias a esos seres que son mi amigo Metra, 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 metralleta Suena por el barrio, suena, suena metralleta Metra, 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 metralleta Suena por el barrio, suena, suena Pa, 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 yeah Suena por el barrio, suena, suena Pa, 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 yeah Pa, 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 yeah Pa, 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 yeah Artix Metra, 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 shit Suena por el barrio, suena, suena, suena metralleta Metra, 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 metralleta Suena por el barrio, suena, suena metralleta Metra, 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 metralleta Suena por el barrio, suena, suena metralleta Metra, 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 metralleta Suena por el barrio, suena, suena, pa, pa, yeah Metralleta por la plata, date prisa, se te escapa Esos gatos solamente hablan por la espalda In B1, Microphone, Night Street, The Show Esto es real, esto tiene flow, yeah, yeah Estoy haciendo de la mía hace tiempo Viajo por el mundo solo por talento Estoy roqueando los esquemas de este juego Cuando escuchas Artics se te baja el eco Me traje esta palo fake, este estilo te refresca Las parentes se reflejan, no me paran, hablo por talento Le doy gracias a mi people por estar conmigo Le doy gracias a esos seres que son mi amigo, yeah Metra, 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 metralleta Suena por el barrio, suena, suena, metralleta, yeah Metra, 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 metralleta Suena por el barrio, suena, suena, pa, 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 yeah Suena por el barrio, suena, suena, pa, 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 yeah Ba, 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 yeah Artics Chau, 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 chau Chau, 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 chau